Los chilenos somos muy amantes de los animales De una u otra forma siempre hemos mantenido una mascota a quien queremos y cuidamos como un miembro más de la familia En mi niñez tuve yo varias mascotas, varios perritos pero uno de ellos me quedó grabado Me marcó, me marcó mi niñez ese perrito, esa mascota al que yo le puse mi perro pirata ¿Quién de cabros chicos no ha tenido su filtrito? ¿Compañero siempre ideal para pasar los días y jugar? En mi infancia tuve varios, con y sin pedigrí que me hacían muy feliz con sus saltos y cabriolas corriendo tras de una bola pasábamos horas y horas felices y contentos de vivir hasta que nos llamaban a dormir De los perros de mi niñez uno se me ha grabado con mayor nitidez Pirata yo lo llamaba Era blanco como mota de algodón con una mancha negra que le cubría del ojo al corazón Pirata era mi caballito pa' jugar al jovencito con arredos de cartón, cordeles, dos ruedecitas y un cajón transportábamos cachivaches de la higuera hasta el portón Buen y fiel escudero era mi pirata Un día que jugaban con unos amigos de correría uno de ellos tuvo la osadía de propinarme a un puñete Pirata saltó como un cohete y el agresor se fue llorando con feroz mordisco en un cachete Muchas historias podría contar de mi perro pirata Me saludaba con una pata Todas las mañanas mi puerta rasguñaba hasta que me despertaba Un día, un día no lo sentí Presuroso me vestí con el corazón anhelante Ahí en la puerta ya hacía mi pirata tieso de las cuatro patas Según pude averiguar un vecino llamado Eugenio le dio veneno porque se había cebado con una sabe de su corral La primera gran pena de niño yo estaba padeciendo Con mis propias manos cabé una fosa para mi amigo Su gangocho sirvió para envolver su despojo y junto con pirata también sepulté la bendita inocencia de la niñez Y ahí, y ahí reposa pirata tieso de las cuatro patas bajo la misma higuera en que solíamos jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!